El modo que tengo me ha llevado lejos La inteligencia, lealtad y respeto Un zancuditas traigo de amuleto Pestejo en privado cuando ando contento Sufrí al inicio, seguido me acuerdo Se ocupan huevos para andar esto No piensen que es fácil meterse a lo preso Cuando ando en lo chueco Yo soy muy derecho Llegó una llamada de allá de infiernillo Era retrato y me necesitaba Vuelo directo a Michoacán llegaba Mi vida cambiaba y no lo imaginaba Hoy vivo contento y no me falta nada Estamos al cien con toda la pelada Tenemos apoyo y allá ya nos llega Con nuestro respaldo Traspasa fronteras No es bueno humillar y hay que ser humilde Aunque ande uno arriba tienes que ser firme La suerte nos cambia como en la ruleta La vida es curiosa y sigue dando vuelta No soy envidioso ni juego al mirar Al que bien le vaya hasta gusto me da Buenas conexiones y fieles amigos Sigo trabajando Soy el licenciado Los que me conocen ya saben quién soy Porque en el corrido mi nombre no doy Allá por el este soy muy conocido Dentro del negocio me apodan el Ic Que me voy para arriba y ya está mi tal El trabajo es duro pero hay que atorarle Mando un gran saludo palmero y fernillo Pa' arreglar problemas Basta una llamada Mando un gran saludo palmero que todo video La vida es cuestión que la significa La vida es cuestión que la madre esandi Gracias por ver el video.